Música Quiero perderme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Nace el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Implenarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo pido el momento De respetar esta piel Y robarme su día Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Y saber todos tus sentimientos No, los cuerpos enterazados Esperemos todos los inviernos No, besame Y en mis labios hay arancelos 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 Quieres pasar esta piel Y robarme su día Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna No Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Y en mis labios hay arancelos Y en mis labios hay arancelos